se tiene dos circunferencias tangentes interiores que significa que una un círculo está afuera y el otro adentro y los dos chocan en un solo punto cuyos radios miden tres y ocho desde el centro de la circunferencia mayor se traza una tangente a la circunferencia menor calcula la longitud de dicha tangente vamos a hacer vamos a hacer vamos a poner el círculo a este lado cuyos radios de ocho centímetros y el otro tangente entonces vamos a ponerle la tangente interior interior chocan en este muy bien no hay problema profesor hasta ahí lo tenemos cuyo radio dice es de ocho él es de ocho vamos a ponerle este ladito para acá y el menor y el menor es de tres a este ladito lo voy a poner luego dice desde el centro de la circunferencia mayor perfecto desde el centro de la circunferencia mayor se traza una tangente lo trazamos la tangente profesor ahí está y hasta este punto es tangente a la circunferencia menor calcula la longitud de dicha tangente esta distancia muy bien ¿qué podemos hacer? toda tangente a un centro es perpendicular al centro entonces este es perpendicular esto ya va a decir trazo la unión de estos dos y observo profesor que si de aquí hasta acá llegaba era ocho pero como esto no llega y es falta el radio chiquito entonces es ocho menos tres ocho menos tres cinco y tengo el triángulo universal en este triángulo recto ve x así a simple vista es igual a cuatro unidades tanto mensaje para hallarlo de modo práctico esto es mi querido amigo la academia Dino clase personalizada